El Día Púrpura es creado para que le podamos decir a los pacientes y a sus familias que no están solos, que pueden cumplir sus sueños, que pueden viajar, que pueden hacer deporte, que pueden tener libertad, que pueden ser ellos mismos. El día 26 de marzo es un día que se conmemora el Día para la Concientización de la Epilepsia. Es el Día Púrpura. Esta efeméride fue impulsada en el 2009 por diversas asociaciones que luchan contra la epilepsia. Por iniciativa de una paciente y su madre, la paciente se llama Cassidy Megan. Es una paciente canadiense que sufre esta enfermedad. Es un día para poner a la luz pública las necesidades y las realidades que viven los pacientes con epilepsia. Esta enfermedad es el conjunto de trastornos neurológicos que se reflejan en crisis convulsivas. Quiere decir que son descargas anormales de las neuronas que generan movimientos involuntarios en el organismo. Muchas veces hay alteraciones de la conciencia. En otras ocasiones hay alteraciones en la percepción o alteraciones en la movilidad del cuerpo que generan movimientos involuntarios. Por ejemplo, estos pacientes pueden tener crisis diarias o crisis más espaciadas. Las personas que padecen epilepsia son alrededor de 50 millones en el mundo aproximadamente, según la ONS. Sin embargo, para México el conteo va en 2 millones. Estas personas, si reciben un tratamiento adecuado, más o menos un aproximado del 70% de ellos pueden tener un control adecuado de las crisis, siempre guiado de manos expertas. Otro de los objetivos del Día Cúrpura es dar a la población en general la información necesaria para que sepan qué hacer en caso de que encuentren a una persona convulsionando, ya sea de su familia o en la calle. Varios de los puntos son los siguientes. Punto número 1. Tratar de quitar todos los objetos con los que la persona se pueda lesionar. Identificar que no tenga cerca algún objeto que lo pueda lastimar. Punto número 2. No introducir ningún objeto dentro de la boca de la persona. Ni las manos, ni una cuchara, nada. Porque esto puede hacer que la persona se muerda o incluso nos muerda a nosotros y con el mismo objeto aspire o se ahogue. Punto número 3. No tratar de frenar la crisis. Esto puede producir lesiones fatales en el paciente o incluso fracturas. Punto número 4. Activar los servicios de emergencia. Si la crisis dura más de 5 minutos, la persona tiene que ser evacuada a un hospital. En este día yo me he visto de púrpura en apoyo a todas esas familias que luchan día a día contra la enfermedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.